Cuando yo sea grande yo quiero ser cantante porque mientras nos vamos dando me siento más relajada. Me gustaría ser una enfermera y ayudarlos a todos, con todo mi corazón. Yo quisiera ayudarlos, al que sea un poquito duro voy a poner mi red, mi esfuerzo para ayudarlos. Quiero ser de grande policía y para proteger a mi familia y proteger a mi país. Chao. Me gustaría ser una enfermera. Porque cuando eres una enfermera, incluso si te falle a salvar la persona que te vas a salvar, te vas a ganar el dinero. ¡Gracias! Gracias por ver el video